Con la participación de un grupo de niños se llevó a cabo en la Catedral de San Isidro de El General la celebración del Día Nacional de la Catequesis. Una vez al año hacemos una gran fiesta de la Catequesis, porque la Catequesis es una actividad hermosa en la iglesia, en la diosa de San Isidro, yo soy el director diosano de la Catequesis de San Isidro. Tenemos más de 5 mil catequistas y miles de miles de jóvenes y niños y adultos en la Catequesis. Hoy aquí en la Catedral hemos celebrado la belleza de la fe cristiana, hemos hecho una misa de niños, una mesa para los niños especial y hemos disfrutado la presencia del Señor. Entonces es una cosa muy bella, como han visto, compartido el pan de la mesa, pero también unos confites y han visto los chiquillos volverse locos por los helados. Bueno, esa es la idea. La Catequesis es un proceso de maduración de la fe, para que Cristo crezca en nosotros, en todos los cristianos. Pues yo agradezco a todos los que nos acompañan y nos animan y sigamos apoyando a la Catequesis, para que la Catequesis ayude a los niños, a los jóvenes, a los adultos a ser verdaderos discípulos del Señor. Se realizaron varias dinámicas. Eran los chicos solos del centro de la Catedral, de la Parroquia San Isidro y en todas las demás parroquias de las diócesis y comunidades hemos hecho una gran fiesta como hemos hecho hoy aquí. La intención es hacer como enviarles un mensaje a ellos. La intención es hacer un mensaje, ¿verdad?, recordando la importancia de la Catequesis, agradeciendo a los catequistas, que son gente maravillosa, que se entrega al servicio del Señor, de su reino, y tienen toda una vocación hermosa, agradeciéndole a ellos en este día, a los sacerdotes y a todos los que en la iglesia animan la Catequesis. Esta celebración fue durante la Eucaristía de este domingo en la mañana.